Quienes estudiamos esta carrera conocemos de biología celular y molecular de microorganismos, lo que nos permite aplicar nuestros conocimientos en el desarrollo de métodos de control de enfermedades en animales y en la identificación de resoluciones de problemas relacionados con la información almacenada en su ADN. También estamos capacitados para producir nuevos compuestos de aplicaciones industriales y comerciales. Mucha gente cree que nuestra formación es la misma de los veterinarios, pero la verdad es que nos focalizamos en los microorganismos que afectan o pueden ayudar a mejorar el cuerpo de los animales. Para eso estudiamos físico-química, bioseguridad, inmunología animal, parasitología, virología, bacteriología y micología veterinaria, biotecnología en producción animal, emprendimiento e investigación, entre otras materias. Sabrás que esta es tu carrera si te apasionan los animales, si tienes buen nivel en física y química y tienes buena aptitud para la ciencia. Una vez te gradúes podrás trabajar tomando, transportando y procesando muestras veterinarias en un laboratorio especializado. También podrás ser asesor en el manejo de problemas de salud asociados a microorganismos o contribuyendo a las actividades de prevención y promoción de la salud animal. Nuestros amigos los animales necesitan profesionales capacitados que conozcan lo que puede suceder con ellos a nivel de los microorganismos. Si te interesa el reto, no lo pienses más y empieza tu carrera en microbiología. Conoce más visitando el sitio web Buscando Carrera del Ministerio de Educación Nacional. Haz clic en los enlaces que aparecen en pantalla e infórmate sobre los programas de tu interés. ¡Gracias!